Natural, cítrica, fresca y con un agradable aroma a naranja. Así es esta esencia aromática. ¿Quieres descubrir todas sus aplicaciones? En este vídeo te mostramos cómo usarla. Intensa, penetrante y vital. Así es la esencia aromática de naranja. En ella descubrirás aromas cítricos y toques dulces que dan como resultado una fragancia refrescante y muy evocadora. Una combinación exquisita que te encantará. Esta esencia se abre con aromas cítricos y frescos que dejan paso a notas dulces y afrutadas. En el fondo aparecen los toques empolvados que le aportan calidez. ¿Te animas a probarla? Los usos de la esencia de naranja son muy amplios. Es ideal para perfumar las velas que hagas artesanalmente. También se puede utilizar para aromatizar jabones y tus formulaciones cosméticas. Cremas, mascarillas, champús... Cualquier producto que hagas en casa puede tener este agradable aroma. Las aplicaciones de la esencia de naranja no terminan aquí. También es perfecta para crear tus propios perfumes o para fabricar ambientadores. Conseguirás que tu hogar, el coche o la oficina tengan un aroma muy refrescante. Con la esencia de naranja podrás perfumar incienso, cera, bolsitas para armarios, cerámica perfumada... Es muy versátil. Además, al ser concentrada, cunde muchísimo y podrás sacarle un gran partido. Hazte con ella y aromatiza tus creaciones. Ya ves que una única esencia se puede utilizar para muchísimas elaboraciones. Utilizarla es muy fácil. Solo tienes que añadir unas gotas al final de la elaboración. La dosis de uso varía mucho dependiendo del producto que vayas a hacer. Por eso, lo mejor es que consultes el certificado IFRA que encontrarás en la ficha de producto. Por ejemplo, para hacer perfumes y ambientadores puedes añadir hasta un 30% de esencia. Mientras en cosmética no se recomienda superar el 1%. En www.granvelada.com barra blog descubrirás un sinfín de tutoriales para sacar todo el partido posible a esta esencia aromática.